¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica. A través de Somos Resistencia, como todos los viernes a las 22 y la repetición de los domingos a las 15.30. Nuestro semanal y habitual encuentro. Y comenzamos el mes de junio con, de acuerdo al anticipo del Servicio Meteorológico Nacional, el adiós a unas jornadas con mucha lluvia y se avecinan, dicen, tiempos o jornadas soleadas, pero con muchísimo frío, por lo menos de acuerdo con las temperaturas que hemos tenido hasta el momento. Y ojalá que sea así, y hacemos esta mención no solamente por el clima en sí mismo, sino por las consecuencias negativas que ha traído tanto para el sector rural, como también para los urbanos en toda la provincia, y no solamente aquí en la zona de resistencia. Tanto es así que el gobierno de la provincia ha determinado y decretado la emergencia agropecuaria en todo el territorio provincial. Ya venimos con muchos inconvenientes y a esto se suma el del clima, que obviamente es uno de los más difíciles de atender. Pero más allá de este aspecto, también en esta semana se realizan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia del Chaco, las internas, que de alguna manera irán tomando el estado de situación de las diferentes agrupaciones políticas, aunque para muchos no habrá demasiadas novedades en cuanto a los últimos datos que se tienen, es decir, a las últimas internas que se realizaron aquí en la provincia. Y también los resultados, las cifras que se tengan, servirán como para que cada una de esas fuerzas vayan reordenándose en todo aquello que tenga que organizarse o replantear de nuevo, o bien continuar en el camino que hasta el momento fueron tomados. Caminos que llevaron en estas últimas semanas a enfrentamientos que muchas veces pasan del límite de la pura pirotecnia verbal para entrar en otros aspectos ya un tanto más, por lo menos que despiertan el alerta del ciudadano de quien en definitiva votará tanto ahora como en las generales. Entendiéndose también que, y es una presunción, es un dato subjetivo el que podamos decir, da la sensación de que mucha gente está cansada, está saturada, está harta de una situación de puro y neto enfrentamiento en forma constante y duradera en el tiempo, que se vio reflejada en dos aspectos. Entonces, si tomamos a la legislatura chaqueña como un parámetro a ser observado. Y decíamos que se dio con el proyecto de presupuesto del 2017 primero y los de toma de crédito después o del endeudamiento como comúnmente se lo conoce y se lo denomina. Y en las últimas horas con el tema de la tarifa de Seche. Porque esos aspectos, por citar solamente a tres de ellos, despertaron, generaron enfrentamientos muy, muy fuertes y lo decíamos en ediciones anteriores aquí de nuestro programa, hasta grosero en algunos momentos. Y eso hace que no tenga eco solamente en los aspectos netamente políticos o en los sectores políticos, por decirlo mejor, sino también en la ciudadanía. Que tal vez vaya de a poco abandonando la lectura, el análisis de aquellos aspectos que sí le interesan en lo político justamente por la forma en que le son presentados. Obviamente que no existen muchas esperanzas de que sea así. Pero siempre el deseo, el pedido a quienes tienen las responsabilidades políticas delegadas a través de votaciones o a través de los electores, es decir, aquellos que ostentan cargos electivos de fijarse un tanto más allá de sus intereses meramente y puramente particulares para también apuntar o por lo menos aparentar que apuntan hacia la satisfacción de las necesidades de la gente. Porque en definitiva de eso se trata, del bien común, un término, un concepto que en la mayoría de las veces queda nada más que en una muletilla que está bien utilizarlo porque siempre es bien escuchado y es agradable al oído de mucha gente. Mucha gente que en este domingo va a emitir su voto y seguramente lo estará preparando también para las elecciones de mitad de mandato de este año. Y esto vale tanto para el aspecto municipal, provincial o nacional que sacarán sus conclusiones y de ahí en más veremos qué es lo que acontece con la decisión y el humor del ciudadano y del votante de nuestro país. Le comentamos rápidamente cuál es el contenido que hemos preparado para la edición de hoy de Sin Retórica. En el próximo bloque estaremos con el licenciado Bernardo Dickstein. Con él hablaremos o le plantearemos por lo menos algunos aspectos políticos, económicos, fundamentalmente, para que nos dé su punto de vista y los desarrolle. Siempre con la intención de dejar algún punto esclarecedor o algún aspecto de mejor entendimiento de esa realidad que tanto nos agobia. Y estamos hablando de lo económico como por supuesto de lo político. En otro de los bloques, el tercero de nuestro programa tendrá la presencia de Rubén Duc, de librería y editorial Contexto, aquí de la ciudad de Resistencia, que tiene una activa participación en la realización de las ferias del libro. Y decimos las ferias del libro porque en el transcurso del año se desarrollarán 10 en todo el territorio provincial y una de ellas, la inicial, se dio la semana anterior en la ciudad de Villa Ángela y dentro de muy pocos días aquí en la ciudad de Resistencia. Sobre esos temas estaremos hablando con Rubén Duc. Pero antes del desarrollo de todo el material que hemos preparado, les proponemos recordar esta semana que hemos transcurrido con las siguientes imágenes. Subtitulado por Jnkoil 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 Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tengas siempre una solución que le quede perfecta. FiverCorp. Tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conoce más en FiverCorp.com.ar Somos noticias para saber lo que pasa acerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos noticias síntesis para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En tres ediciones diarias por Somos Resistencia. Somos, el canal de tu ciudad que llega en forma directa a las regiones más importantes del país. Reflejando la economía, la cultura y los deportes de cada lugar. Somos es la red de canales locales de cablevisión. Un medio ideal para que pequeños anunciantes lleguen a sus potenciales clientes. En forma simple y económica. Somos es la oportunidad de comunicar productos y servicios con la mejor relación costo-beneficio. Tenemos planes que se adaptan a las posibilidades de cada anunciante. Tenemos una propuesta pensada para vos. Somos, el canal local de cablevisión. Estamos aquí en este nuevo bloque de Sin Retórica. Y como les decíamos en la apertura del programa, hoy con la presencia del licenciado Bernardo Dikstein. A quien le agradecemos la gentileza de estar con nosotros por primera vez, ¿no? Así es. Bienvenido a la casa. Gracias, Pedro, por la invitación. No, por favor. Señor, usted como título de grado es licenciado en... Licenciado en Administración. En Administración. Con vocación de economista. Claro. Y tiene un... Pero tiene también un... Es magíster. Sí. Yo tengo un posgrado en Dirección y Administración Estratégica. Y soy magíster en Gobierno y Economía Política. Y esa maestría la hizo acá en Resistencia a la Escuela de Gobierno. Es un convenio entre la Escuela de Gobierno del Chaco y la Universidad Nacional de San Martín. El título lo pide la Universidad Nacional de San Martín. El cuerpo docente es de la Universidad Nacional de San Martín. Y hablar de economía es una pasión, es casi un defecto muchas veces de tener que hablar permanentemente de los aspectos económicos, de la economía como ciencia. Para mí es una pasión. Una pasión. Y fundamentalmente porque mi visión, y creo que es algo que se va ampliando, es que la economía no es una ciencia exacta. Contrariamente a lo que se supone. Claro. La economía es una ciencia social que aborda muchos aspectos del problema económico y que necesita del manejo de la herramienta matemática para modelizar y representar ciertas situaciones. Pero no es una ciencia exacta como lo puede ser la química o la física. Lo que pasa también es que muchas veces los economistas se encargan de tratarla como una ciencia exacta sin contemplar los aspectos humanísticos y de que en definitiva economía es política, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero eso, interesante la observación que hace Pedro, pero eso también tiene una explicación. La explicación está justamente en la formación que tuvo la licenciatura en economía o la carrera de economía, especialmente desde el golpe militar hasta esta época. Y uno toma a un estudiante clásico de economía y en realidad lo único que aprenden en la universidad, o sea, salen bien formados, pero ven de que los caminos del desarrollo se abordan únicamente a través de las escuelas neoclásicas de pensamiento. Y en realidad hay mucho más. Por ejemplo, tanto que se habla ahora de Keynes, o sea, hablaba hasta ahora, y en realidad en la formación de los economistas contemporáneos, Keynes está nombrado como al pasar. Y bueno, eso yo creo que son deficiencias en los procesos de formación, lo cual no significa que salgan malos profesionales. Simplemente yo creo que salen profesionales con una visión sesgada de lo que es la economía. Claro, muy sesgada, ¿no? Exacto. Y que eso, bueno, ya depende de cada uno cómo se compensa, y justamente eso se compensa incursionando en otras áreas de las ciencias sociales, llámese las ciencias políticas, la sociología, la sociología económica, inclusive la historia, la geografía y la antropología. Lo que pasa es que todavía tal vez el positivismo esté demasiado arraigado en la necesidad de conseguir resultados independientemente de las causas que puedan tener la aplicación de algunas medidas. Así es. De alguna manera hay unida y vuelta a un retorno. Porque en realidad los padres de la economía eran filósofos, eran sociólogos. Claro. Que después modelizaron matemáticamente sus teorías. Y hoy en la Argentina, al parecer, o por lo menos si uno toma como los últimos 15, 20 años, es que se ha saltado de una forma de entender la política económica a otra diametralmente opuesta. Y muchos se sienten ahí en el medio como desconcertados, ¿no? Se saltó de un lugar a otro casi sin red. ¿Usted qué opina? Sí, absolutamente. Primero que hay una gran discusión de qué cosa está al servicio de qué. O sea, recordemos que en los 90 había un discurso que de alguna manera se vuelve a instalar hasta ahora cómo que había que dejarse de hacer política y la política se tenía que poner al servicio de la economía porque de esa manera se iba a lograr un desarrollo más armónico y sostenido. Yo soy de los que piensan que es a la inversa, de que la economía tiene que ser un auxilio de la política porque las decisiones que se toman en materia de asignación y distribución son decisiones fundamentalmente políticas. ¿Usted sabe que en el programa anterior hacíamos mención al pacto de la Moncloa y emitíamos un fragmento del discurso del ministro de Economía, post-Franco, cuando dijo eso? Toda solución económica es necesariamente política. Sí, y arranca y termina por las decisiones políticas. Y hay algunos gobernantes locales, nacionales o internacionales que no lo ven así y que solamente aplican la teoría dura y pura independientemente de la política. En realidad cuando uno observa las distintas escuelas de lo que uno puede agrupar como neoliberalismo en realidad el neoliberalismo no es una sola cosa. Hay muchas escuelas dentro del neoliberalismo. Obviamente que confluyen hacia cierta idea central. En realidad también parten de ideas o de intencionalidad política. Pero sí, esas son las escuelas que más venden de que lo que importan son las decisiones políticas. Y esto no es un problema que sea bueno y malo. Yo creo que es así. En este momento estamos teniendo un gobierno donde tiene un discurso donde fundamentalmente las decisiones que tengan que ver en materia de desarrollo y distribución pasan por la toma de decisiones económicas, no tanto por la toma de decisiones políticas. Y ojo, esto no significa de que el PRO no entienda de política, no entiende. Otra cosa es que sea una expresión de la antipolítica, no hay que confundir las cosas. Lo que también estaría claro es que estas decisiones de tipo económicas o para algunos economicistas responden a una política determinada. Sí, pero por supuesto. En realidad, Pedro, cuando uno toma decisiones en materia política y económica o en cuestiones de política económica, en realidad uno está decidiendo un conjunto de ganadores y perdedores. No hay políticas económicas que puedan beneficiar al 100% del conjunto, al 100% de la población de un país. Claro, porque algunos piensan que estarían en el medio de un polo de economía dirigida, organizada o estatizada y del otro que en el libre mercado y en el valetó del SFER, ¿no? En realidad, claro, en realidad esa es la gran... A ver, ¿qué es la economía? La economía es básicamente, porque hay montones de definiciones también, es una ciencia que estudia cómo satisfacer necesidades crecientes e ilimitadas frente a disponibilidad o frente a recursos que son muy limitados o cada vez más limitados, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con un problema de distribución y de asignación. Entonces, ¿cuál es la... a dónde se reduce la discusión dentro del campo de la economía? Yo digo, se reduce por simplificar, estaría un poco más profunda. A ver, en definitiva, ¿quién es el mejor asignador de esos recursos escasos? Si el Estado o el mercado. Y en el medio, obviamente, uno puede encontrar todas las combinaciones que uno quiera. De hecho, las mismas llamadas escuelas liberales, aún las neoliberales, en determinado momento también adoptan mecanismos de intervención por parte del Estado. No existe en realidad la no intervención. Así como tampoco no existen los mercados puros. A eso fundamentalmente se reduce la discusión, que en definitiva tiene que ver con la distribución de recursos escasos y de cómo generar empleo. Y en esta Argentina de hoy, en la que nuevamente la palabra endeudamiento ha tomado mucha fuerza, ¿no? Tanto los Estados provinciales como la Nación misma están en un ritmo de creciente endeudamiento. El Chaco, ¿cómo lo ve usted con la autorización de toma de crédito que se hizo? Esta última que hizo la legislatura. Está sumada a las anteriores, ¿no? En realidad, tal como lo interpreto yo, la toma de deuda por parte de los Estados provinciales escapa a la propia voluntad de esos Estados provinciales. O sea, no es un problema de que puedan decidir no endeudarse, a no ser que sea a costa de un ajuste muy violento, muy brutal. Y también como una variable interviniente tal vez la ausencia de una presencia del Estado Nacional como se daba anteriormente. Correcto, está bien. Eso lleva a otra discusión que es muy interesante. Yo creo que es una discusión central y que de alguna manera está ausente, no únicamente ahora, estuvo ausente en el gobierno anterior también. Pero en definitiva, lo que yo decía, Pedro, es que los gobiernos provinciales no se pueden abstraer de endeudarse porque hay una lógica detrás de todo este modelo donde está reemplazando la tensión del déficit fiscal o del gasto público que en algunos casos uno elige financiarlo con emisión monetaria y en la otra con endeudamiento. Este modelo lo que está proponiendo es financiar ese gasto hasta ir reduciéndolo con endeudamiento. El problema es a qué está destinado ese endeudamiento. Entonces uno observa actualmente de que ese endeudamiento está financiando fuga de capitales. O sea, se da hasta para una especulación puramente financiera. Sí, es la llamada bicicleta financiera. Uno observa que hay capitales golondrinas que ingresan, convierten dólares o algún otro tipo de moneda fuerte a pesos, la colocan a tasas de interés sumamente elevadas, que por otro lado tiene que ver con la política monetaria del Banco Central para contener la inflación. Esa es otra discusión que también hay que dar. Entonces de manera que con eso obtienen una rentabilidad tal que sustentado un tipo de cambio prácticamente estable, eso le permite hacer, obtener una tasa de ganancia, una tasa de rentabilidad. Medidas en dólares que en Argentina hoy por hoy la pueden obtener en el término de un año cuando en el exterior necesitarían entre 7 y 8 años para obtenerla. Eso en algún momento se va a agotar. Ahora, eso, aparte con el tema del ajuste de las tarifas públicas, la apertura de las importaciones, eso provocó una retracción en el mercado interno dada por la pérdida de poder adquisitivo de la gente, lo cual también alimenta un círculo vicioso porque eso inclusive disminuye la recaudación del Estado, y ahí entramos un poco en la parte que a nosotros nos interesa, disminuye la recaudación, disminuye la parte coparticipable de esa recaudación, entonces eso obliga a los Estados subnacionales a entrar en una lógica de endeudamiento para cubrir sus propias obligaciones que escapan más allá de su voluntad, a no ser que le reitero, hay una decisión política de hacer un ajuste muy brutal, pero con todas las consecuencias que eso implicaría. Ahora, Bernardo, dentro del marco y del contexto con el que asumió Macri la presidencia de la Nación, ¿tenía alguna posibilidad de no hacer esto? Por supuesto, pero es un problema de, justamente un problema de filosofía política. Es un problema político, es un problema económico, digamos. Exactamente, ahí está primero, implica una decisión política. Pero aparte, Pedro, un poco antes de responder concretamente esta pregunta, si tenía o no tenía otra cosa para hacer, esto también responde, porque uno observa los ciclos de endeudamiento de América Latina, del Caribe y particularmente de la Argentina, y por lo menos de mediados de la década de los 70 a esta parte, el endeudamiento estuvo destinado a hacer varias cosas. Una, a colocar excedentes financieros en el exterior. Y la otra, no tanto a provocar el repago, sino a provocar flujos alimentados por las tasas de intereses en el sentido inverso, es decir, de vuelta, los países tomadores hacia afuera. Y a financiar fuga de capitales, fundamentalmente. Sin intentar hacer futurología política, no, pero estas medidas económicas, técnicamente económicas que adoptaron, ¿podrán tener algún tipo de consecuencia política en las elecciones de medio mandato de este año o las del 19? Interesante la pregunta. En lo inmediato, yo creo que no hay que menospreciar el resultado que eventualmente pueda llegar a tener el gobierno nucleado alrededor del Frente Cambiemos, digamos, ¿sí? Que me parece que hay una serie de maniobras que apuntan a dividir a la oposición, pero también eso son juegos electorales. Yo particularmente digo que cualquier resultado que obtenga Cambiemos, que sea parecido a las pasos presidenciales del 2015, no ya la primera o segunda vuelta. Un 30%, digamos. Aproximadamente. Y yo creo que eso de alguna manera va a poder ser exhibido por el gobierno como una carta de triunfo. O cualquier número o dato que permita hacer una lectura de triunfo. Sí, sí, por supuesto. Que en realidad justamente hay muchas formas de exhibir, digamos. Cuando un resultado no es absolutamente desfavorable y uno puede tomar elementos de esa realidad para exhibirlo como favorable. Y en la provincia con el endeudamiento, ¿también se podría decir lo mismo que el endeudamiento nacional o está más acotado de acuerdo con los fines a los que ya se determinó se destine el crédito que se tome? No, está más acotado. Y esto también un poco para responder parte de la pregunta suya que quedó pendiente. Los estados provinciales, aparte de lo que yo decía de que entran dentro de esta lógica de endeudamiento, no nos olvidemos de que los estados provinciales no manejan ni la política monetaria ni la política cambiaria y tienen muy poca injerencia en la política fiscal, a no ser que se rediscuta todo el sistema fiscal. Y en relación a lo que usted me preguntaba antes, si el gobierno tenía otra cosa para hacer, fundamentalmente las decisiones en materia económica confluyen en una especie de caja de herramientas donde hay tres grandes herramientas observables. Que es la política cambiaria, que tiene que ver con el control de cambios, es decir, bueno, como uno dota de competitividad a la economía propia, con la política fiscal, es decir, con la estructura impositiva, y con la política monetaria, es decir, bueno, cuánto cuesta el dinero, y en función de eso yo lo destino a desarrollar tal o cual sector de la economía. Eso los estados provinciales, reitero, no lo tienen, y por otro lado, cuando uno habla de esas tres herramientas, uno puede suponer de que hay múltiples combinaciones para eso. Con lo cual, quienes sostienen de que esto era lo que había para hacer, no es cierto. Ahí está. Y además sienta en ese último concepto toda una definición también y cómo cada uno se para frente a la realidad que le toca leer, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es así. Sí, sí, sí. Bernardo, muchísimas gracias. Obviamente que no se agotan los temas acá, sino nada más que se enumeran algunos, y se despiertan muchas preguntas, que ojalá podamos ir contestándolo, aunque usted lo haga, en próximas oportunidades que esté aquí con nosotros. Cómo no. Y reitero, gracias por la invitación. Gracias por venir. Bernardo Dicten, licenciado Bernardo Dicten, ven con nosotros aquí en este bloque de Sin Retórica. Hablando de política y economía, aunque para muchos, teórico fundamentalmente, está de más decirlo. Se tendría que hablar solamente de política porque en la política está inmersa la economía. Es algo inherente y propio de ella. Pero siempre está, o es un concepto por lo menos, sujeto a discusión. Una verdad relativa. Una pausa y ya regresamos con todo lo que hemos preparado en Sin Retórica. En el próximo bloque estaremos con Rubén Duque, de librería y editorial Contexto, aquí en nuestro programa. Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tengas siempre una solución que le quede perfecta. FiverCorp. Tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conocé más en FiverCorp.com.ar Somos noticias para saber lo que pasa acerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos noticias síntesis. Para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos noticias. Para saber lo que pasa cerca de tu casa. Somos noticias. En tres ediciones diarias por Somos Resistencia. Somos. El canal de tu ciudad que llega en forma directa a las regiones más importantes del país. Reflejando la economía, la cultura y los deportes de cada lugar. Somos. Es la red de canales locales de cablevisión. Un medio ideal para que pequeños anunciantes lleguen a sus potenciales clientes. En forma simple y económica. Somos es la oportunidad de comunicar productos y servicios con la mejor relación costo-beneficio. Tenemos planes que se adaptan a las posibilidades de cada anunciante. Tenemos una propuesta pensada para vos. Somos el canal local de Cablevisión. Un nuevo bloque de Sin Retórica. Y como les anunciábamos en este, la presencia de Rubén Duc, de Editorial de Librería Contexto. Quien viene, hace horas nada más, de la finalización de una feria del libro que se realizó en Villa Ángela. Y obviamente que vamos a hablar de ese tema, pero también de toda la actividad que resta por efectuar hasta fin de año. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar como es aquí. Gracias por el tiempo que nos das. Y bueno, Villa Ángela, ¿no? Fue la primera etapa, podría decirse, de un ciclo de feria del libro. Así es. Fue la primera de 10 ferias que se van a hacer en la provincia. Esta serie de ferias que tiene como lema Chaco Lee, para crecer. Que está organizada por el gobierno de la provincia del Chaco a través del Instituto de Cultura. Y bueno, nosotros desde lo que es el área de Editorial y Librerías, acompañando esta iniciativa del gobierno. Así que bueno, sí, como decías, la primera feria de 10 se hizo en Villa Ángela, del 22 de este mes de mayo hasta el 28. Y la verdad que una feria que nos ha dejado muchas satisfacciones, sinceramente. Y en el transcurso del programa iremos viendo imágenes que tuvieron o que se tomaron ahí. Que este año se hizo en un lugar, ya el año pasado, ¿no? Pero más cómodo, más amplio. Así es. Bueno, ya el año anterior se cambió de sede. Siempre se hacía en el predio que tiene el municipio allí. Donde si bien es un lindo predio, es a cielo abierto, se ponían carpas. Y el año anterior ya por una decisión y porque existe un salón, un centro de convenciones que antes no lo había. Ya se instaló en ese predio que es el centro de convenciones del Casino Gala, con un salón mucho más confortable, con una dinámica mucho más práctica para la gente y para nosotros, con los libreros. Y que nos ponemos en una carpa, a veces ante las inclemencias del tiempo, realmente se estropean materiales. Y en ese lugar, de hecho, en esta feria nos pasó que durante toda la feria fue el tiempo, estuvo como tantos días, muy llovioso, llovizno, y la gente igual iba a la feria. Así que una buena opción era la feria. Ahora, ¿la gente acostumbra a seguir leyendo, a comprar libros, o la tecnología con la lectura en pantalla se hace sentir? Sí, esa es la pregunta que siempre me hace la gente. La gente lee. Y estuvo Mempo Yardinelli en la feria en uno de los días y habló sobre la lectura. Y Mempo decía que para llegar a manejar un celular tenés que saber leer. Y para saber leer, de alguna forma tenés que empezar a leer. Sea en la pantalla, sea en un papel, sea en la escuela, sea en el jardín de infantes, o seas un lector fanático y que tengas una cantidad de libros, se lee de cualquier manera. Bueno, la estadística en general, a nivel mundial, dice que la lectura digital de pantalla es el 7% más o menos. 7%. Hay unas variaciones, discusiones, pero no es mucha la diferencia. Y de hecho ha tenido una crecida, después bajó un porcentaje, no mucho, pero se estabilizó ahí. Y me pasa a mí con mis hijos, por ejemplo, la lectura que por ahí hacen... Si Mempo decía que la lectura es leer un mensaje de texto, es lectura. Escribir un mensaje de texto es parte de esto. Así que por ahí los chicos empiezan de una forma y se van enganchando con otro tipo de lectura y siempre terminan volcados en el papel. Van al papel. Y en este caso y en las 9 ediciones que faltan, ¿la presentación de determinado material, de determinados autores, focalizan en los chaqueños, en los regionales? Bueno, la idea de esta feria es darle valor a lo nuestro. Y tiene un esquema que comparte, tal vez traer algún autor conocido, como en el caso de Membo Yerlini, que si bien es nuestro, estuvo Juan Sastudain, que es un reconocido autor a nivel nacional, que haga de soporte a los autores locales, que en la Feria de Villángela fueron 14 libros de autores locales que se presentaron durante estos días. Muchos de ellos haciendo su debut. Sí, claro. Varios, varios de ellos. Algunas revisiones de obras clásicas, como el ciclo chaqueño, por ejemplo, de Dios Miranda, pero muchos nuevos. Un libro que yo destaco y que me gustó mucho acompañar todo el proceso editorial, fue un libro sobre historia del arte, el arte chaqueño, de una chica joven que se llama Andy Heath, que es docente en nuestro medio, docente en la Facultad de Arte, y bueno, tiene otras cátedras. Y bueno, ya era su primera vez, entonces, todo el nerviosismo, la nota que se le hacía cuando hablaba de su libro, hasta esa vergüenza que le da al autor como que lo están sobredimensionando a veces, porque el trabajo que hace todos los días termina siendo un libro, y la experiencia con la gente. Esa experiencia del primer libro de un autor, y más cuando el autor valora el trabajo puesto en papel, me parece que está muy bien. Y ahora, ¿en la de Resistencia que se efectuará cuándo, Rubén? Bien, la de Resistencia inicia ahora, en el mes de junio, el día 9, por la noche que se inaugura, hasta el día 18, inclusive que es el domingo, el Día del Padre. Ahí ya sin agenda de presentaciones, pero con la exposición y venta de libros. ¿Y se repetirán las presentaciones de Villa Ángela? ¿Se sumarán otras? ¿Algunas no estarán? En la mayoría se repiten algunas, pero en total acaban de ser, de nuestro sello editorial, 41 títulos nuevos. 41 títulos nuevos que se presentan. Un número, ¿no? Sí, para nosotros es un esfuerzo enorme, y la verdad que estamos muy contentos de poder lograr ese volumen de producción en cantidad y en calidad, digamos, de autores también. Pero después, muchas otras presentaciones, por ejemplo, viene Dolina, va a hacer su radioteatro en vivo, va a estar Juan Santurain de nuevo, que me decía recién, si se ha repetido el estudio de Villa Ángela, la gente quedó súper satisfecha, una persona que no sé si algunos vieron, la mayoría debe conocer el programa que se llamaba Leer por Leer. Y hoy se repite Envolver. Envolver, sí. Y bueno, la gente se engancha con un personaje de ese tipo que le pone tanta dinámica y baja la lectura y las obras clásicas a veces a la realidad y a los problemas de la vida cotidiana. Y de los autores locales y regionales también. Claro. De autores locales, yo recién te contaba fuera del aire alguna lista, por ejemplo, uno de los títulos que nosotros apostamos, este es la reedición de un libro de Gallardo, de Camillita Gobernador, que es Miguel Ángel Fernández, en Villa Ángela lo presentó el Gobernador, acá lo va a volver a hacer. Un libro de esos relatos huichí, apuntamos mucho a eso de las lenguas originarias. De los originarios. Se presentó en Villa Ángela y se va a volver a presentar acá un diccionario en Mocoy, que es un diccionario de las lenguas originarias. Está la colonia Mocoy ahí en el pastoril de Villa Ángela. Después se va a presentar Napalpí, una obra escrita por Juan Chico, que es un autor de los pueblos originarios, que narra la masacre de Napalpí en una versión bilingüe también. Hay una obra de Adán Molfino, que es una obra reunida, que tiene varios poesías, algo de relatos y también algo de teatro. Bueno, hay un montón de obras en Mocoy, no sé, curiosas historias del Chaco, por ejemplo, de María Cristina Pompre Valenzuela, una de nuestras historiadoras conocidas, va a presentar ese libro. Va a presentar un libro también que se llama Atrevidas Boinas Blancas, que es un relato de mujeres radicales en la época, haciendo política de la época de la construcción del radicalismo, que está dirigida acá localmente por quien fuera presidente de la Cámara, de la Iglesia Mastandrea. Lo va a presentar Ángel Rosas al libro. En fin, creo que hay un montón de cosas que se van a presentar, digamos, de los distintos. ¿Y este año en qué lugar se va a hacer? Bueno, eso es importante. Este año se cambia el lugar. Estamos muy expectantes con el resultado de este cambio de espacio. Porque venía a Casa de las Culturas, ¿no? Básicamente. Siempre se hizo ahí. Bueno, está en el centro, es un lugar cómodo, pero creo que quedó chico el lugar. Y la Feria de Resistencia, puntualmente, tiene un programa mucho más ambicioso este año. Y el predio va a ser el Domo del Centenario. ¿En el Domo? Sí, en el Domo del Centenario. ¿Del 9 al 18 de junio? Ajá. Y con actividades paralelas, como decíamos, está ya... Lo de Dolina está confirmado. Está confirmado lo de Dolina. Va a estar Felipe Piña con Darío Zeta. No es Zeta la apellida, es una apellida mucho más difícil que cuesta pronunciar. Pero es mejor Zeta. Sí, así se lo conoce. Es más fácil. Bueno, va a haber un montón de espectáculos también, no sé, Zampallo va a presentar su libro también. O sea, la idea de esto... Jacinto. Jacinto Zampallo. Ajá. La idea de esto es mezclar... Hay muchas producciones institucionales también del gobierno que se presentan, de género. Tengo entendido que Capitanich también tiene... Así es. ...dos libros, ¿no? Correcto, Capitanich presenta dos libros. No puede hacer uno solo, él tiene el costumbre de escribir a dos, a tres libros. Dos por uno. Así es. Y bueno, va a presentar un libro sobre economía peronista, que hace un análisis de cómo es la filosofía peronista, está volcada en su pensamiento económico. Y después hay otro que habla sobre la democracia, un libro más chico que también se lo editamos nosotros, que hace una crítica a la democracia y una visión muy particular que está muy bueno que la gente lo lea. Bueno, seguramente más de una persona está atraída y entusiasmada con la posibilidad de editar. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Es barato? ¿Es caro, Rubén? Yo siempre, cuando alguien viene a la editorial y pregunta, tengo algo escrito y quiero hacer mi libro, yo le digo que si lo tiene escrito, el problema está terminado, el problema pasa a ser nuestro. Después, bueno, hay que analizar la calidad y el contenido de la obra, eso, si uno es sensato, se adhiere a que alguien lo revise, lo vea. Pero en el proceso de tener un libro terminado en la escritura, el proceso tiene varios pasos, pero no es caro, nosotros hoy tenemos todo el proceso completo, desde el archivo de Word hasta la terminación del libro en mano, lo hacemos nosotros acá y en la provincia, y se puede hacer ediciones de muy baja tirada, como de 50 ejemplares, de 100 ejemplares, y no tiene un costo alto, es totalmente accesible para cualquiera. Es cuestión de, primero, tener el material y animarse a mostrarlo, porque tal vez mucha gente dice, no, esto es mío, para mí. Bueno, pasa algo particular, muchas veces el que menos capacidad tiene de escribir es el que más se anima, y el que más conocimiento y capacidad académica tiene es el que cree que le falta todavía para ser nuestro. Claro, a lo mejor en el sentido crítico ahí es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en eso, tanto en la poesía como en un libro político o científico, pasa casi lo mismo. Ahí hay que ser honesto con el autor y decirle, mira, tu trabajo siempre lo hacemos ver con alguna persona que entienda de la temática, nosotros, desde el punto de vista comercial o de lo que podamos entender de lo cotidiano, a veces no basta de quedárselo a alguien especialista en el tema, y lo aconsejamos. No, a veces creo que es una tarea de no publicar cualquier libro que viene, sino antes consultarlo, y si hace falta ajustar algo, llevárselo a alguien para que lo acompañe al autor en terminar ese trabajo, para que la obra que se publique tenga una calidad y que sea... Muchos autores jóvenes, podríamos decir, o de una franja etaria de, ¿cuánto? ¿25, 30 para arriba están apareciendo ahora? Sí, creo que hay dos franjas bien marcadas. Los jóvenes, como decías, de esa edad, y después los autores que ya están más consagrados, que ya tienen una trayectoria, que marcan, estamos hablando de entre los 55 y los 60 años, 65 años, que tienen otro perfil de escritura. Pero hay mucha gente joven que está escribiendo, y no solamente lo que se escribe fácil, que se dan cuenta, sino hay, por ejemplo, te contaba este libro de Historia del Arte, que uno lo ve... Con investigación, obviamente. Con una investigación seria, fundamentada, respaldada, con toda la documentación. La autora tiene 27 años, si no me equivoco, espero no estar matando la... Si no tiene eso, tendrá menos. Y bueno, fíjate, con un libro de algo tan como detallista que es Historia del Arte, o sea que siempre está como muy... Además también, con la posibilidad en todas las ferias de la compra de libros en un 50%, ¿no? Y ahí, ¿cómo está dividido? ¿Quiénes aportan ahí, Rubén? Bueno, esa es una iniciativa que tuvo este gobierno, que ya venía de la gestión anterior y la siguió manteniendo el ingeniero Pepo en esta gestión, que es aportar un subsidio para que el cliente que venga a la feria compre su libro al 50% de su valor. ¿En qué consiste esto? El gobierno pone el 40% del precio real, la librería o la editorial aporta el 10% y el cliente paga el otro 50% restante. Es un esfuerzo en conjunto, se logra esta facilidad de adquirir los libros, que yo siempre invito a la gente que cuando se entere de la feria, visite la feria, porque es la oportunidad de comprar aquellos libros, que a veces hay libros que son muy lindos, pero tienen un precio alto, y en esta oportunidad de llevarlo al 50% de su valor, inclusive pagando con tarjeta y en cuotas, es la oportunidad excelente. Y que además se replicará también en el interior, todavía sin fechas fijas, pero ya programadas, ¿no? Así es. La feria está pensada, la primera fue en el interior, de hecho fue en Villángela. Villángela, claro. Viene la de Resistencia, después está pensado San Martín, Charata, Castelli, Pinedo, Machagay, Barranqueras, Santa Silvina, y me estoy olvidando de una, pero... Son 10 en total. Son 10 en total. Una ya se realizó. Rubén, muchísimas gracias por tu presencia hoy acá, estaremos mostrando en el transcurso de nuestro ciclo material de Editorial Contexto, como para que nuestros amigos estén informados, y obviamente el agradecimiento por todo lo que aportás. Bueno, muchísimas gracias hoy al público, e invitarlo a que visiten la Feria del Libro, que se va a realizar del 9 al 18 de este mes de junio, en el Domo del Centenario, durante todo el día, la feria se va a abrir a las 9 de la mañana, y va a terminar a las 22 horas, con toda una jornada para hacer una fiesta realmente del libro. Y ojalá que el lugar sea tan propicio como lo fue cuando se cambió el certamen de esculturas, desde la plaza a la misma zona, ¿no? Estamos convencidos de que el acceso y toda la infraestructura es mucho más cómoda, y si hay un clima que no acompaña, va a haber colectivos gratuitos que pone el gobierno para ir, o sea, la verdad que casi diría que no hay excusas para... Para no ir. ...esta feria, así que... Gracias Rubén. Gracias a vos por invitarnos. Rubén Duc, de Librería y Editorial Contexto, con nosotros aquí en Sin Retórica. Una pausa y continuamos con todo lo que tenemos preparado. Tu empresa puede ser pequeña, mediana o grande. Lo importante es que tengas siempre una solución que le quede perfecta. FiverCorp. Tecnología para que tu empresa desarrolle todo su potencial. Conocé más en FiverCorp.com.ar Somos noticias para saber lo que pasa acerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos noticias síntesis para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 13 ediciones diarias por Somos Resistencia. Somos, el canal de tu ciudad que llega en forma directa a las regiones más importantes del país. Reflejando la economía, la cultura y los deportes de cada lugar. Somos es la red de canales locales de cablevisión. Un medio ideal para que pequeños anunciantes lleguen a sus potenciales clientes. En forma simple y económica. Somos es la oportunidad de comunicar productos y servicios con la mejor relación costo-beneficio. Tenemos planes que se adaptan a las posibilidades de cada anunciante. Tenemos una propuesta pensada para vos. Somos el canal local de Cablevisión. Llegamos al final de nuestra edición de hoy de Sin Retórica a través de Somos Resistencia. Los viernes a las 22 y la repetición de los domingos a las 15.30. Y les proponemos reencontrarnos la próxima semana. Y hemos elegido un material de cierre porque el primero de junio se recuerda, o se recordó de acuerdo con el día que usted esté viendo este programa, un nuevo aniversario del nacimiento de un mito mundial, como lo fue y como lo es Marilyn Monroe. Y nos vamos con estas imágenes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!